¡Suscríbete al canal! Decidles que vengáis ¿Qué tal chicos? Soy Herier Si he dicho eso, ¿no? Bueno, de vez en cuando Compradme el Tentén Si le podéis comprar el Tentén a Shad Pues yo os como los cojones, ¿vale? Vigil, The Longest Night Un Metroid... Metroidvania, su puta madre Bueno, Metroidvania tiene conceptos, Metroidvania Tiene elementos, Metroidvania Pero sobre todo un Souls-like Muy parecido a Salt and Sanctuary, ¿vale? Tiene muy buena pinta Está en español Así que, todo bien Voy a jugar normal Ni fácil ni difícil Porque no soy un pussy Tampoco soy un tryhard Quiero disfrutarlo ¡Grande, Sebas! ¡Qué lindo! Buen timing Ha empezado la partida Y pum, subregalada Gracias, Seba, guapo ¿Qué pasa, Uruk? ¿Cómo estás, tío? El juego está guapardo Ya lo veréis Guapardo, guapardo Espero que hayas cobrado y no te mueras Espero que hayas cobrado Yo también lo espero ¿Qué le están dando veneno? Paso de la montaña Por fin, has llegado, vigilante Cada vigilante debe volver a tomar la prueba Para que el ritual pueda terminar ¿Quién es usted? Mi nombre ha sido arrastrado por el torrente de la historia No importa Concéntrate en el juicio Ahora es tu momento Levántate y camina así a la luz Yo camino donde tú quieras Pero explícame los mandos Que no me acuerdo Vale, esto es caca, ¿no? Estatua de guardado Guardar partida Mira, superescribí esta Ok Teletransporte No tengo dónde ir Almacenamiento No tengo nada en mi inventario Pociones Nada más Y esto Pluma de búho Ah, vale Es verdad Entonces ¿Cómo nos equipamos cosas? Equipo, ¿no? ¿Cómo te equipabas cosas? Inventario Aquí, equipar Aquí, vale Para curarme rápido Una sub por un plato de lentejas Hoy Shatz ha hecho lentejas, ¿vale? Y para ser las primeras lentejas que ha hecho en su vida Han quedado horribles Han quedado muy bien, la verdad RT Vale Le han quedado muy bien Eh, puedo ir por arriba, ¿no? También Sí Ole Vaya esmurfiadita Puedes bloquear Hacer parris, creo Level up Vamos ¿Y qué hay? Oro Vale, pues Lo que acabo de hacer Bajar Pulso hacia arriba Vale Para bajar por la escalerita, ¿no? Aquí podemos decidir Derecho Bueno, hay ratas ¿Para qué salta para acá? Te reviento, ¿cómo va? Vale, interactuar Oro Poción de curación Sí, señor He subido de nivel, por cierto ¿Cómo se subía de nivel? Eh... ¿Habilidades? Habilidades Podemos desbloquear esto Daño incrementado con la espada, ¿no? Practica el arte de la esgrima Aumenta el ataque del blandir una espada Pues le voy a dar esto Es confirmar Se ve bien Gente, se escucha bien Me pone sobrecarga al codificar Puede que vaya un poco laggy Pero vamos A ver cómo estamos de temperatura Un momento ¿Todo bien? Aquí no hay nada Eh, hay algo ahí arriba Eh, hay algo ahí arriba ¿Lo veis? No puedo llegar A ver cómo vamos de temperatura En el PC Quiero comprobarlo, ¿vale? Temperatura 50 graditos ¿Qué os parece? ¿Qué tal 50 grados? ¿Está bien? Hay algo ahí Chicos, 50 grados El procesador ¿Está bien? No puedo escalar La pared con la espada ¡Eh! Primer post Perderás el proceso Si mueres ¿Puedes usar el objeto? Nah, eso es de pussies Todo correcto Let's go Este boss ya lo hice antes O sea, el otro día ¡Ay, Dios! Te calmas, eh Asqueroso Vale, te curo Vaya dolle Te has comido, ¿no? Vaya dolle Te has comido Eh, la energía La energía Creo que si atacabas Sin energía Te acababa haciendo daño Vale, cuidado Porque ahora cargará Bueno, se muere ya Bastante pocho el combate Lo he hecho muy mal Lo he hecho como el culo Casi me revientan Equipo, me empoco y paro un anillo Creo Parece hecho de una flor real Pero ahora se ha marchitado y arrugado Incluso un toque suave podría arruinarlo Anillo de flor marchita ¿Y qué es lo que hace? Resistencia más 15 ¿Qué es la resistencia? Vale No, rogué, no, Alex Uf, no Guardián de la linterna Eres más fuerte de lo que esperábamos Vigilante ¿Nosotros? Guarda tus preguntas y guarda silencio Si quieres acabar con esta pesadilla Debes completar la ceremonia Para completar la ceremonia Debes derrotar al guardián de la puerta Y atravesar la puerta del averno La puerta de los muertos Mira la luz Deja que te guíe ¿Qué luz? Enferma ¿Qué tipo de Dark Souls 2D es este? Básicamente eso Un Dark Souls en 2D Desde que salió Dark Souls O Demon Souls O digamos Desde que los Souls Son Souls Y han cogido la fama Que han cogido Muchísimos juegos Han querido imitar Imitar La fórmula de los Souls Tanto en 3D Como en 2D ¿Vale? En 2D Muchísimos juegos Bueno, muchísimos Muy pocos juegos Lo han hecho bien Entre ellos Salt and Sanctuary Es el más famoso de todos Que habrán anunciado La continuación Que es Salt Salt and ¿Alguien lo sabe? La continuación de Salt and Sanctuary Salt and No me acuerdo Y otros juegos Lo han intentado También imitar Pero lo han hecho De forma lamentable Level up Vamos Vale Vale No Me pasó lo mismo En stream El otro día Me pasó exactamente Lo mismo Tío Me pasó exactamente Lo mismo Cuchillo para lanzar Me lo puedo equipar A ver que hace Me lo voy a equipar ¿Y cómo lo seleccionaba? No sé cómo seleccionarlo Aquí Tu puta casa Más al cazador Mira Me acaba de dar su arma Ahora dogeo Hacia el otro lado Como un puto pro Leyéndole el movimiento Y jugando de forma cauta Y perfecto ¿Sabes? Esto es tío Me tengo una guanta Casos Que no veas Aquí hay algo Aquí hay un secreto Casi me caigo Ah, mira Ahí está Ahí hay algo, ¿eh? Espérate Piedras nocturnas De cuentas Vamos a Cuidado Vale Otro nivel Joder Pero cuántos niveles Estoy subiendo Tío No paro de subir niveles Qué barbaridad Mira, aquí puedo saltar aquí Así No Tiene que haber algo ahí Vale, agarra todos los bordes Y puedo saltar aquí a la derecha Porque seguro que hay algo Míralo Casco apestoso ¿Me lo puedo equipar? No Ah, no Esto era un objeto Para darse algún NPC Más adelante Sol and Sanctuary Divulgación a Sol and Sacrifice Eso era Salt and Sacrifice Vaya putísimo juegazo Por esto, ¿qué es lo que cogí? Esta piedra se ha descubierto Después de que comenzara la larga noche Mejora la salud de su propietario Aumenta tu salud Mientras está en tu inventario ¿Pero cuánto? ¿Cómo puedo verlo? Estaría bien poder saber cuánto, ¿no? Porque es por aquí arriba, ¿no? No hay otro camino Más que este ¡Ah! Tío, por mirar el chat, ¿sabes? Voy full maldito Ole El verbaje personal de Steve Los ladrones serán encontrados y asesinados Este es un té especial que Bruna hizo para mí No es para ti, Steve Ni siquiera lo toques Vaya, este ya lo sé Dagas curvas Esto si quieres ir pícaro Tomar prestado está bien Pero por favor, asusten de devolverlo Sigo sin encontrar mi copia The Night The New Dick Bushair Buenas, Janowuki ¿Cómo estás, linda? Vale Poción de curación Muchas gracias Y por aquí no hay nada, ¿no? No tiene pinta, vale Y aquí llegamos al pueblo, ¿no? No vayas más allá No se permiten forasteros más allá de este punto Espera, casi no te reconozco Os he cambiado mucho Daisy me envió una carta Parecía que me necesitaba Elegíte un momento terrible para regresar Tangerine está histérica Y los monstruos han estado acosando la ciudad durante semanas La vieja loca Tangerine ¿Cuántas veces has oído Bruna ahora? Tío, faltan signos de exclamación Y signos de interrogación de apertura ¿Estamos en cifras dobles? No seas cruel Bruna se ha ido demasiado tiempo esta vez Solo ve a casa y ve a tu hermana, ¿de acuerdo? Se va a alegrar mucho de verte ¿Y tú qué dices? Has oído la leyenda de la Guardia Gloriosa Era una organización independiente A la que ni siquiera la maestra pudo doblegar Después de la batalla de Dick Bushire La Guardia de la Puerta Que se defendió de la señora caída Se hizo famosa ¿Sabías que para ser considerado un verdadero guardia Un candidato tiene que completar cinco rigurosas pruebas? Nunca lo había oído Es porque no lees Muchos libros antiguos lo mencionan Dicen que un guardia a la puerta Es una especie de símbolo Nací en la época equivocada Mírame Un perro guardián sarnoso Que no supervisa nada No seas tan duro, bebé El guardia de Maya defiende la ciudad Es un trabajo muy respetable ¿Eso crees? No se siente así Mucho texto, ¿no? ¿Hay algo por aquí? ¡Eh! Alma de sangre Hoy tuve una entrevista para trabajar en Holanda Y me salió genial ¡Vamos! En Holanda Joder, la virgen Qué guapo Ciudad de Maya Mi Bruna Bruna Mi Bruna se ha ido Capitán Necesito ver al capitán He buscado por todas partes Pero lo único que he encontrado Es una mancha de sangre junto a la cascada Oh, Diosa Cálmese, por favor Mi pequeña hija Mi Bruna se ha ido ¿Bruna ha vuelto a desaparecer? ¿Podría ser ese monstruo? Dudoso Ni siquiera un cachorro podría colarse Después de que el capitán cierre las puertas Mucho menos un monstruo Entonces ¿Podría estar con Graham? ¿Recuerdas que en el día sin brillo del año pasado Hubo un incidente similar? No te debas acalumniar a mi hija Graham le hizo esto Ese pagano engañoso Basta ya Nunca has aceptado a Graham Pero ni siquiera un guardia podría sacar a Bruna Después de cerrar la puerta Te prometo que continuaremos la búsqueda Pero por favor, vete a casa Si Bruna regresara Tú deberías estar allí Vale Has vuelto a un momento Maya es un caos Maya es la ciudad Supongo, ¿no? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Parece diferente El entrenamiento de los vigilantes te ha cambiado mucho Si realmente quieres ayudar Podrías deshacerte de la enorme bestia Que ha estado acechando la ciudad Ya ha matado a una docena de guardias Joder La bestia de pelo gris con la boca abierta Está muerta ¿Qué? ¿Sola? Por mí misma ¿No me crees? Disculpas La fuerza de los vigilantes nunca hace sorprender Esto es una noticia maravillosa Necesito llamar a nuestros exploradores Puedes enviar este mensaje al capitán por mí Está esperando mi respuesta Bla, bla, bla Suficiencia está en el segundo piso Vale, mismo texto Me alegro, ¿eh? ¿Yanu? Cariño Me alegro mucho Te irá muy bien, ya verás Eres una luchadora capaz Pero es muy importante meter tus conocimientos de combate Por ejemplo, si un monstruo tiene mucho equilibrio Debo usar un arma con alto daño Me suena apoyar, ¿no? Solo los guardias pueden entrar aquí, ¿no? Vale Ahí no puedo entrar ¿Dónde está mi casco? Este es el casco que tenemos ¿Cuánto bebí anoche? ¿Tu casco? ¿El de tu cabeza? ¡No! ¡El de mi polla! ¿Cómo que el de tu cabeza? O sea, ¿a qué se refiere con...? Este es el casco de Graham Aunque no lo robé Solo te lo he prestado por un tiempo Así que lo robaste Eh, cuidado la actitud ¿No sabes quién soy? Soy el guardia de la puerta de Malle Cualquiera que quiera pasar la puerta Necesita mi permiso primero ¿De acuerdo? Pero no sé si lo robaste ¿Tienes un problema con esto? ¿Por qué no me ayudas a encontrar mi casco Para que puedas devolverlo? Toma tu casco ¿Qué me ha dado? Colección de cartas de Durán Su última carta mencionaba Que los aspirantes debían superar cinco pruebas Blah, blah, blah ¿Dónde has ido? Está divertido Si el guardia de la puerta Es en realidad un número simbólico Me encantaría por supuesto Pero aquí no hay nada que hacer Más allá de leer libros Y aquí le tengo que dar eso Debido a la resentida de monstruos El capitán cerró las puertas de la ciudad Esa regla solo se aplica a la gente normal Algunos dicen que un monstruo se ha llevado a Bruna Probablemente se hacapó con Graham Blah, blah, blah Nadie veía a Bruna Vale, lo buscamos Eh, hay algo aquí Un cóctel Molotov Qué rico Joder Si gilipollas Diosa, eres tú ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Has vuelto para el día de Sin Resplandor? El capitán Vice Quiere que le informara De que la bestia fuera de la puerta Ha sido atendida ¿Atendida? Diosa Es la mejor noticia que hemos tenido En algún tiempo Asumo que lo hiciste, ¿verdad? Si mis guardias estuvieran A la mitad de tu fuerza Habríamos que encontrar a Bruna hace días ¿Qué crees que le pasó? La respuesta obvia es que Graham ayudó a Bruna A escapar de su autoritaria madre Pero esto todavía no se siente bien ¿Podría ser solo un ataque De monstruos normal? Daisy mencionó su resurgimiento En su carta Es una de las razones Por la que estoy aquí Espero que la suposición de Daisy Esté equivocada Tangerine insiste en que Había manchas de sangre Cerca de la cascada Y la actividad de los monstruos En esa zona Ha ido particularmente Hacia arriba Bueno, ha sido particularmente alta Déjalo en mis manos Decirme que me ayudara Bla, bla Maravilloso Le dejaré Bla, bla Toma esto Lo formamos para rotar a esa bestia ¿Qué me ha dado? Alabarda de hierro Yo para que yo no alabarda, bobo Yo voy con una espada Déjame en paz, ¿sabes? Déjame mi ritmo Tienda de idonea Tú eres idonea, ¿no? La famosa vigilante Soy idonea Y estoy aquí para ayudar A cambio de un poco de dinero Puedo ofrecerte una ayuda tremenda ¿No suena bien? Unas cuantas monedas Para alargar la vida de los demás Esta me vende cositas Pero no quiero nada Bueno, esto lo puedo vender Quizá Vender Pum, vender No, no voy a vender nada Alabarda, 120 Nada Los frascos de estos No los malgastes Hombre, aquí Aquí la curación Supongo que es un poco A los bloodbord, ¿verdad? Es cierto que con esta desaparecida Lo que se siente también No ayuda a nadie Cállate La bestia que está vagando Fuera de la puerta La he matado yo Se la he matado yo A tonto Cállate, picolini Buvo Mira, yo guardo en todas las En todas las estatuas Sacar y forja Y no charlas Compre lo que necesite Y váyase Flechas de fuego Arco Abrigo de viajero Máscara de búho Una máscara que parece un búho Espada y vigilante Ah, pero esta ya es la que tengo, ¿no? Sí ¿Y por qué puedo forjar? ¿Puedo subirlo más uno o algo así? Ah, me faltan piedras Vale Ok Cierra la puerta cuando te vayas Isidora Isidora, la gerente Ah, esto es un almacén, ¿no? Vale, adiós ¿Por qué hablan tanto en los videojuegos? Este juego tiene muchos olores, ¿sí? Casa del profesor Según pase el mártir El dolor intenso Da lugar a una nueva comprensión El sacrificio y la adquisición Son sinónimos en lugar de la casualidad Bajo la luz resplandeciente Y en la palma de la diosa Es que todo lo que cuentan Está un poco en chino También te digo, ¿eh? Todo lo que hablan Está un poquito en chino, tío ¿Esto qué es? Poción de curación Vámonos Tratamiento general del trauma Bueno No tengo ya ningún trauma Déjame en paz Quedan pocas puertas, ¿eh? Quedan pocas Aquí hay un señor Bienvenido al teatro Maye Aunque no sea tan bueno como mi teatro Un actor de verdad Nunca está limitado Por su lugar de actuación ¿No le parece? Vengan ahora A mi marido de su público Que estén emocionantes Cállate Existe una tradición Entre algunos miembros De tribus del desierto Cortar el cuello De los enfermos Si deseas salvar a alguien De este destino Debes sacrificar Algo extremadamente importante Para el valiente Mugdars Era su mano derecha Es una pena Que solo tuviera una parada Una para ¿Eh? Una paradar Si hubiera tenido una mano derecha Tal vez habría podido Bloquear la flecha Que atravesó el cuello De la niña ¿De qué está hablando? ¿A qué niña le han cortado el cuello? ¿Me ha cortado el cuello una niña? ¿Por qué? La piña está malita, tío Eh, hay un cofre allí Pero no sé cómo llegar Que hater seas Pero tienes razón Bueno, mira Eh, no tengo tiempo De estar leyendo Todo lo que me cuenta la peña Tío Sí, de la de manzana Muchas gracias Stein ha estado actuando Bastante raro últimamente Quiero decir Stein es normalmente Un poco raro Pero ha estado Más raro de lo normal Está relacionado con No importa No me lo cuenta, ¿sabes? Ah, espérate Queen Hace días que no se ve a Bruna Los guardias no tienen ni idea De lo que está haciendo Todos piensan que es demasiado devota Y mojigata Pero en realidad Le encanta sonreír y cantar Se te aseta el juego A ver, es el principio Es el templo El templo Es la ciudad esta Daisy me escribió una carta Para que volviera a casa Ya que estás aquí Puedes ayudarme a darle A tu hermanita su pastel Qué rico Lo hice para ella Puedes probar un poco primero Si quieres No importa La tía ha vuelto a la taberna Y me ha dicho que vaya a la taberna A ver Ah, mírala Es la tabernera Tengo que buscar a Daisy Pero Daisy ¿Quién era? ¿Mi hermana? ¿Por qué no quieres escuchar Los problemas intrafamiliares De los NPC? Muy poco empático Tío Le pegaba cuatro tiros a todos Mira Daisy Esta es la que no está Es la que estamos buscando El día sin resplandores Es el día más importante del año Y hay tanto que preparar Si ella pudiera estar aquí Eso estaría bien Debe estar ahí fuera En algún lugar Reprotegiendo a la gente Se refiere a mí, supongo Tal vez pueda volver a casa este año Han pasado varios años Desde la última vez Que celebramos un cumpleaños juntas Y es mi decimosexto cumpleaños Ella lo sabía con seguridad Tal vez debería limpiar la casa Por si acaso O podría preparar Alguna de sus comidas favoritas Y por supuesto Mi bebida especial mezclada Espera ¿Quién llama a la puerta? Alguien ha llamado a la puerta Y se la ha llevado, ¿no? Daisy, ¿estás aquí? He vuelto ¿Puedes creer que Silian Haya hecho un pastel? ¿Es a Silian? Daisy, ¿dónde estás? Ve la hexagonal La uso todos los años Y siempre me olvido de comprar una nueva La brusa ceremonia Vale, ya está Hemos terminado con la ciudad ¿Puedo explorar? ¿Puedo salir matado? Más puertas Soy el mejor tirador de la capital Y también bastante famoso El mismo emperador me dio un título Zurber Wei Sunji Soy un maestro en descifrar Detectar y rastrear Por eso estoy aquí Pues busca la bruna, ¿no? Si tanto sabes rastrear El emperador me encomendó una tarea Y es más complicado de lo esperado Nunca imaginé que el emperador Se interesara Bla, bla Vale Mucho fardar Pero poco trabajar, ¿no? Rafael Acarra murió Y mis condolencias Grandes canciones Ya, también lo leí Que descanse en paz, hombre No, yo No era yo muy fan Pero Que paz descanse, hombre Un ladrón Ella, es una niña Ella siguió al profesor Y yo la seguía a ella ¿Por qué la seguía a ella? Ella, ella, ella Él, me duele la cabeza Necesito mi medicación del bosque sagrado Jovencita Podría traerme mi medicina ¿Pero por qué? Si no me conoces de nada Es que no me conoces de nada ¿Por qué tengo que hacerte yo un favor? Por aquí hay una estatua, creo Eh, un momento Habilidades Full damage Vale, daño a tope Esto Un ataque más después del combo Confirmar Por aquí ¿Ha visto el trailer del nuevo juego de Ironhide? Sí Lo vibro June World Le tengo ganitas, por supuesto Ahí son artículos esenciales necesarios para la ceremonia Aunque la mayoría de ellos pueden reutilizarse cada año Las campanas de la ceremonia solo se pueden utilizar una vez Por lo que la iglesia tiene una reserva de ellas Necesito una campana ceremonial Toma, por favor, coge una Gracias Campana ceremonial Me lo da por la cara La campana simboliza la luz del sol Y se hace añicos antes de la etapa de la guerra santa Del ritual del día sin resplandor Al final de la ceremonia de tres etapas Los restos se recogen de la urna sagrada Espolvorea el polvo de la campana En un círculo en el suelo En la puerta de tu casa En el día sin resplandor Para simbolizar la luz del sol Y la protección de la diosa La ceremonia se completa Aquí estaba el enterrador, ¿no? Ah, mira, el Stain El que dijo que se estaban comportando raro Ruidos extraños en el cementerio Stain está preocupado Aquí, si no me equivoco Había una estatua, ¿verdad? Para poder guardar la partida Pues sí, me estoy equivocando Anillo de Jade Que me lo puedo equipar Maravilloso, ¿y qué es lo que hace? Caída de dinero más 50% Aumenta la cantidad de oro Que dejan caer los monstruos No puedo estar siempre contigo Pero la fortuna y la suerte sí Lleva mi regalo tan fielmente Como los libros que una vez llevas ¿Qué más hay por aquí? Bueno, historias Hay muchas historias Sobre la luna llena líquida Bla, bla, bla Usted es el profesor ¿No has olvidado de mí? Suele traer libros para ti y tu hermana Siempre te gustaron las historias de miedo Y los misterios Y Daisy no se cansaba de los cuentos de hadas ¿Recuerdas las historias del antiguo sello? Una línea tan hermosa El bosque gigante Uf, tío A Bruna le gusta leer El capitán te encargó que ayudaras a encontrar a Bruna ¿Correcto? Y aún así fuiste a un lugar donde Bruna nunca pondría un pie Para conocer realmente a alguien Necesitas saber lo que lee La lectura es la mezcla de la palabra y el alma Me revela mucho Parece más el Doki Doki Que no, que no Que es Full Souls Lo que pasa es que Le han metido una cantidad de lore En el principio Vale Por aquí había una estatua Yo estoy convencido que por aquí había una estatua Para guardar la partida Y creo que era aquí Mírala Vale, ahora me siento más tranquilo Cementerio Aquí no puedo ir Y por aquí hay enemigos, eh Aquí a la derecha hay unos tipos Algunos señoros bastante Míralo Míralo, míralo, míralo Aléjate que explota Oh, me lo marco, tío Clavo de hierro sangriento Y anillo común Vámonos Un anillo común La estadística que afecta Depende del color del anillo En defensa más 2 En defensa más 6 Marcadita, ¿no? ¿Y qué son los clavos esos? Un clavo de hierro con sangre De un ser desconocido Y ya está No hay nada más aquí Lo que se extraño es el cementerio Pero vamos, en el cementerio No hay nada más, colega No puedo seguir avanzando En el cementerio Ya me puedo ir He terminado Por fin Hemos terminado el lore Ahora viene la parte del bosque Y ahí fue donde lo dejé La señora que quiere la medicina Porque ya es incapaz de moverse Está full cuajada la tía Estatua No puedo bajar ahí Por aquí puedo ir ¿A dónde? ¿A dónde lleva esto? Hoja de la parca Al pueblo Ahí me van a comer la oreja otra vez ¿No? En el pueblo Espérate Porque hay un camino Creo que esto llevaba ¡Eh! Isabela He oído que hace mucho tiempo Cuando el sol aún brillaba Las flores eran tan coloridas No como ahora Me gustaría haberlas visto entonces Sobre todo las flores carmesí ¿Flores carmesí? ¿Pero por qué estás aquí sola? ¿Dónde está tu familia? Estoy tratando de hacer un hermoso vestido Decorado solo con las flores más bonitas ¿También te gustan las flores? La gente me ha dicho que hay muchas flores especiales Cerca de la cueva En las montañas Los adultos dicen que es demasiado peligroso ir allí Pero ya he visto a Bruna Seguir al profesor a la cueva Cada vez que les envío flores Se ponen muy contentos Así que creo que deben haber las flores Ahí van a la cueva a recoger más O sea que es un pedófilo El doctor ¿No? Se llevó a la niña Hostia ¿Cómo he llegado aquí? ¿Ves? Pequeñas pistas Hay que leer Daisy se ha ido con el profesor A las cuevas Este acaba de decir Que Graham está Perdido también Creía que Bruna Es pedón o no Casa de Bruna Esta es la chica que desapareció ¿Por qué me castigas? Tú eres la única en su corazón Mi Bruna Incluso cuando hacía las oraciones de ayuno Bruna no salía de casa durante tanto tiempo Mi Bruna No creo que lo encuentres mucho aquí Los guardias ya han registrado todo He dejado la casa como estaba Por si acaso vuelve Bruna Sobre Graham y sobre el profesor Yo digo que Bruna y Graham están muy unidos Tonterías Mi Bruna no habla con los hombres Ha dedicado su cuerpo y su alma a la diosa Como su madre Es un regalo de la iglesia La diosa me la dio El pagano de Graham molestó a Bruna Ese extraño árbol que nutre Y su hermano enfermo Es un pagano ¿Y el profesor? A ver Yo digo que Bruna y el profesor El profesor es una persona realmente devota Suele decir que Bruna es su mejor ayudante La chica más brillante del pueblo Bruna tuvo menos tiempo por el profesor Es un pedófilo el profesor 100% Nota de Messi Daisy dijo que te estaba buscando Mamá está tan feliz de que ya no salgas Con esos hermanos de herejes Pasa más tiempo con gente inteligente Como el profesor y Daisy ¿Vale? ¿Qué de aquí? Código al resplandor La fe del resplandor está esperando Esperando que la diosa despierte Esperando que la diosa abrace al mundo una vez más Eh Vela hexagonal ¿Eso qué es? Estas velas se usan en las tres etapas Del ritual del día sin resplandor Luz del sol Guerra santa Y noche Vale Vale Puedo ir hacia la derecha Hay un camino para la derecha Más casas Bueno Estamos acabando Estamos acabando Oro Gracias Un señor enfermo Chris Graham ¿Dónde Graham? Chris triste No Graham ¿Dónde Graham? ¿Gram consigue la medicina? No Graham guardia Graham no toma medicamentos ¿Por qué no vas a buscarlo? No Chris no va a ningún sitio Chris no se va de aquí Chris protege la sangre ¿Sangre? ¿Dónde me parió? Vale Creo que he hablado con todo el mundo Ya Me queda el borracho Mare ¿Crees que un guardia Podría ser un pretendiente Más digno que un profesor? Quizá una vez Pero los días De la guardia gloriosa Desaparecieron con el sol Vale En resumen Hemos hablado ya con todos Estamos buscando A Bruna ¿Vale? Que ha desaparecido Algunos dicen Que con Graham Que es un guardia Y otros que con el profesor Que es un pedófilo Bueno Eso lo digo yo Hay que resolver el misterio ¿Dónde está Bruna? El valle En los árboles Boom Levelito Vale Orito La tatuita Bien Me gusta Level 6 Aquí lo dejé La última vez De aquí no he avanzado más Corte final Un ataque más Después de los 3 ataques normales Con daño adicional Equilibrio Full combo ¿No? A ver Es el último ataque ¿No? El que hace ¡Ah! Paso a saludar Venga tío Que vaya bien Descansa Que ha soltado A la emulciélago Joder Mira les meto doge Y luego los mato Tío ¿Qué haces tonto? Joder Que metes Vale Pega en doble Pum Y pum ¿No? Pero me ha quedado Un camino abajo ¿Qué te ha pasado Tanus? ¡Hostias! Venga pingolini Que vaya bien Ah mira Para nada Porque no había nada aquí Quería ver ¿Qué había ahí? Pero no había nada Ahora emulciégalo Te doyamos Y te aumentamos ¿Qué? ¿Qué te ha pasado Tanus? Cuéntanos tío ¿Qué te ha pasado Y con quién? Un trozo de tela Un trozo de tela Un trozo de tela blanca Que parece haber sido Arrancado de algo Eso es de la De la chica ¿No? Seguramente De verdad Pequeña piedra brillante Ok Es por angios De baba Es por angios de baba Ay Dios mío Que casi me mato otra vez Es que no ves A donde caes ¿Eh? Caes en picado Sin ningún tipo De respuesta ¿Qué pasa Benji así? Pues sí Es un Souls Es que De verdad Es horrible El tema caída Es horrible Caes como un saco De mierda Para abajo Toma Venga bobo Vale Aquí Aquí hay un camino ¿Eh? O sea Aquí hay algo A la izquierda Vamos por aquí Real enemy has come A que pueden girar Pueden cambiar La dirección del What? Joder Pero si me queda Por explorar Por el otro lado ¿Qué es esto? Avanzo utilizando Un rápido ataque giratorio Que golpea dos veces A los enemigos Que se encuentran En tu camino Concede una breve Duración de evasión Pulsa el botón de ataque Pesado Como estés en el suelo Voy a darle esto ¿Eh? Ataque en el aire A ver Ah Puede atacar en el aire Dos veces A ver Puertas secretas Poción de curación Vale Vale wey No ha salido Es de este año Creo que es del año pasado ¿Eh? ¡Eh! ¿Puedes oírlo? La gran deidad Aúlla y espera Para desgarrar la tierra Para surgir de la carne Y la sangre Repitan las tres Lo mismo Están full borrachas ¿No? ¡Camino secreto! ¡Camino secreto! Necesito guardar la partida Tío Es que ¿Puedo bajar aquí O me voy a matar? Tiene pinta de que Si bajo me mato ¿No? Me estampo Que flipas Hay una puerta Aquí Habrá Habrá puertas secretas Tío Paredes invisibles Aquí Aquí suena voz ¿No? Sube el ascensor Para activarlo El ascensor comenzará A moverse inmediatamente Necesito una palanca De ascensor Para activarlo ¿Qué es eso? Ah, es un mierdas Coño Sí, sí que lo probé Tío De hecho lo subí a YouTube Si no me equivoco Rojo pálido Rojo pálido ¿Qué? Por favor Un punto de guardado No pido más De verdad De verdad que no pido más Un punto guardado Poción de curación ¿Qué roto? He matado a alguien Palanca de ascensor Espérate Habilidades Usa ataque especial En el aire Tiene la posibilidad De aturdir a los enemigos Pulsa el botón de ataque pesado Regresa el tercer ataque normal En el aire A ver Vamos a probar eso ¿Cuál es el ataque especial? Ah Uh Ojo Ah Soy yo Corriendo El ruido Soy yo Corriendo Eh Estaría bien Una estatuita De guardado Por favor Eh Hay algo allí ¿Eh? Gracias Te como la santa polla Vale Por ahí hay un camino Por abajo también Espera un momento Que me pareció ver algo Aquí He roto algo Abrir No se puede abrir Desde este lado Y por aquí abajo Botas de Percival Alma de sangre Botas de Percival Defensa 3 Equilibrio 18 Hostias Botas de defensa 4 Vale Vida más 15 Caída de objetos más 10 Botas de longitud media Con protector de rodilla Plegable Y botones de metal A los lados Están reforzadas Con placas de acero En los dedos Que guapo Vamos Tentem Jeje A ver si me lo dan Shots O sea que dudo Pero bueno No se pierde a la fe Puerta cerrada No puedo abrir De ninguna forma Cerra con llave Estoy viendo Tonto Nota mal escrita Esto ha sido Lo más cerca Que he estado De éxito Quizás los fieles Se adaptan mejor Al carmesí Podría el voje sagrado Ser realmente parte De una antigua tradición De la fe del resplandor Es fascinante Pero las palabras De los pergaminos antiguos Son muy difíciles de traducir Me gustaría entender más Clavo de hierro ¿Otra vez? Manuscrito No sé qué Es que me dan cosas Que no sé qué son Tío Manuscrito misterioso Y clavos de Cristo Yo qué sé Tío A ver si me caigo por ahí Soporte intravenoso No sé qué No sale aquí ¿Es un objeto? Ah, es un arma, ¿no? Es un arma Y hace más daño Que mi espada La hostia Y hace más daño Que mi espada Tío Voy a probarla A ver Toma Toma, malito Tres hits Cuerda trenzada De vides amargas ¿Me queréis dejar de dar cosas? Aumentar resistencia Mientras está en el inventario Muchas gracias, hombre Por ahí no voy a bajar Que me mato Vaya palizas Pego con esto ¿Esto qué es? ¿Es un señor? Otro soporte intravenoso Diario de Bruna Parte 1 Botea de goteo rota Se puede vender A los comerciantes Diario de Bruna Chris casi perdió el control Mientras Graham Se escabullía afuera Tal vez Graham Tiene algo que ver Con todo esto A mamá ya le gusta A Graham Se pondría furiosa Si le cuento esto No tengo a nadie Con quien hablar ¿Qué ocultas, niña? ¿Qué ocultas? ¿Qué ocultas, bebé? Llave de la cueva La llave de una determinada puerta De una determinada puerta Una palanca Por ahí no puedo ir Voy a quitarme el arma pocha esta Voy a ponerme mi espadita ¿Qué te pasa, Maquiavelo? ¿Te veo a ti en directo O a ti en vídeo de Isaac? Maquiavelo, el vídeo Puedes verlo luego Vamos a jodas, eh Uh, vaya dos llego, va Pero eso es que hacen Tiran como cosas Masa de cazador Rojo pálido Una cucharada Dos cucharadas Tres cucharadas Palanca ascensor ¿Otra vez la palanca? Es para esta, ¿no? Y poder abrir esa puerta Seguramente, claro Más puta que las galle Se la repeta Diana de Bruna Parte 2 A ver que nos cuenta ahora ¿Dónde está? Ah Accidentalmente descubrí Que Chris no tiene nada Que ver con todo esto Espiar a alguien está mal Pero ahora sé que Graham realmente está Haciendo algo en mis espaldas Voy a dar con Bruna Con algún Eh ¿Está en Steam? Sí Espérate Pues entonces vamos a volver Entonces hay que volver Tío Para poder abrir la puerta ¿No? Paranquita Ascensor Igual puedo abrir esa puerta ¿No? Llave de la cueva ¿Es aquí? Sí Espérate ¿Ese ascensor ¿A dónde ha ido? ¿Había más camino ahí arriba? Hostias ¿Puedo abrir esto? Toma Un megacofre Anillo de esmeralda Vida más 15 Un anillo de esmeralda brillante Que hace que uno se sienta vigoroso Un poco mocho en verdad No me cago en la puta Tengo que volver aquí Y salir por el otro lado Ah Sube de nivel Habilidades Voy a darle esto 25 posibles De probabilidad De aturdir los enemigos De los 10 segundos Vámonos Voy que flipas Con la espada Tío Lo que se sube De nivel muy rápido Y muy fácil O es mi impresión Quiero ver una cosa Porque el ascensor Seguía subiendo ¿Me llevará a algún lugar secreto Si sigo subiendo? ¿Qué listo soy, tío? ¿Qué soy? ¿Qué listo soy, tío? Pusión de curación Guantes de Percival Y aquí hay algo más, eh Pequeña piedra brillante ¿Soy muy listo O no soy muy listo? Defensa 2 Equilibrio 13 Defensa 3 Equilibrio 25 Lanzamiento 10 Vida 10 Caída Objeto 10 Cuando te pones por primera vez Estos viejos guantes de cuero Notas un horrible picor Pero te acostumbras Joder Que listo soy O sea, tenía toda la puta pinta De que el ascensor Seguía subiendo Y dije Eso me llevará a algún sitio ¿Qué es esto? Ah, vale Anillo de rubín Un anillo de rubín Vale Esto huele a voz, ¿no? Vale Vale ¿Y aquí hay alguna estatua? ¿Hay alguna estatua de punto de guardado aquí? Aquí, ¿no? Vale Gracias, tío Aquí va a haber un boss ¿Qué cojones es esta mierda? Madre de la cría Madre, que asco, coño Eh, que guantes me ha dado No me tires cosas Qué asco No No El raso Nada, me las burfeo Doble es bloqueado Bruna's Redemption Aprendió doble salto Ojo Que es como un Metroid Bunny además Ahora puedes saltar por segunda vez en el aire Puedes acceder a áreas previamente inaccesibles De puta madre ¿Soy libre? Por favor, debes tomar esto y entrar en el cementerio O correrá más sangre Espero que mi estupidez no provoque más tragedias Dime, ¿quién te hizo esto? Oh, Graham Mi querido Graham Espero que no hayas hecho nada estúpido Que el dios se te guíe Ah, esta es Bruna Esta es la Bruna, loco Llave del cementerio Una vieja llave con un lazo azul atado a ella Hola, vigilante Un placer, como siempre Tú de nuevo El juicio tiene un significado diferente para cada persona Para ti es muy diferente Derrota al guardián de la puerta Atraviesa la puerta del averno Y acaba con esta pesadilla Tal vez tú seas el que finalmente tenga éxito No sé qué me está contando Ole ¿Aquí hay algo? No Hombre, doble salto es mucho más cómodo, eh Abrigo de Percival ¡Ojo! Vale Fino y favorecedor Pero no sirve para defenderse Se fabricó solo para las guerreras más rápidas Y recibió el nombre del héroe Percival La leyenda dice que una bruja intentó seducir a Percival en un sueño Él mismo se despertó apuñalando su propio muslo Sin embargo, parece que fue diseñado para una mujer ¿Puede saltar? A ver Espérate, aquí no puedo verlo Hostia, pues sí ¡Eh, la niña! Es una pena que todavía no puedo encontrar ninguna flor grande y hermosa Pero encontré una fruta con poderoso aroma Y me hice un sombrero con su cáscara Para ti, hermana Y originalmente quería hacer una corona de flores para Chris Espero que Gran vuelva pronto a casa ¿No eres encantadora? Seguro que Gran volverá a casa pronto Eres muy amable Es como si estuviera hablando con Daisy Sombrero de pomelo ¿Me lo puedo poner? ¡Ojo! En otro mundo los niños llevan la cáscara de un pomelo en el sombrero para celebrar la fiesta de la luna Equilibrio 5, vida 5 Hostia, voy de puta madre, ¿no? Pues sí Vale, es murfeadita Chicos, cierro episodio aquí Espero que os haya gustado ¡Eh, cuanqui linda! Cierro episodio y vuelvo, ¿vale? Chicos, dejad un like Suscríbete Ven a YouTube Ven a Twitch Ahora vuelvo, un momento Abrazo Abrazo ¡Gracias! 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 Gracias.